Navidad del norte en un pueblo lejano y desconocido. La montaña poblada de sombras, la iglesia de fiesta entre sirios. Afuera vuelan las campanas, Jesús ha nacido, y dentro del templo, mirando al Dios niño, promesa la chola. El colla medita y envuelto en un poncho se duerme el changuito. El colla medita y envuelto en un poncho se duerme el changuito. La lara 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 Aleluya, fórmemo la ruea para bailar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Cormemos las ruedas para bailar!